Chupupacup, chulupapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Caliente Se siente, mi barrio, mi gente, caliente Se siente, mi barrio, mi gente Se siente Caliente Se siente Caliente Yo sí que soy ricky, tú lo tienes chiqui Tu mujer me da lo de ella hace pipi Tú te pones friki, yo me pongo chuki Cuando yo le doy chiqui, chiqui La cartera la refleta El dinero como quiera Yo me gozo mi vida entera Cuando te muere que tú te llevas Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Se siente Caliente Se siente Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Reiko, checa te robo, el tonto, el tonto, dime only, Reiko, en producidera, la gente de Brooklyn, yo soy el tonto, yo soy el tonto, Jairo Capsula, con la 8 record, es con moda, chicos, dile a Kennedy que me traiga Kendrick. Gracias por ver el video.